Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener Tus encantos Y en la boca Volte a besar Ansiedad De tenerte En mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener Tus encantos Y en la boca Volte a besar Tal vez estés Llorando Al recordarme Y estreches mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti De estar sin ti Tal vez estés Tal vez estés Llorando Al recordarme Y estreches mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti De estar sin ti Para besarte quisiera Domingo, lunes y martes Y el reto de la semana Tanta ansiedad Para volver a besarte Tanta ansiedad Tanta agonía Yo no dejo de llorar Ni de noche ni de día Tu me pides que te olvide Y yo trato de olvidarte Pero cuando yo me olvido Caramba, del olvido empiezo a amarte Tanta ansiedad Tanta agonía Yo no dejo de llorar Ni de noche ni de día Ni de noche ni de día Y qué triste es el llorar Y qué triste es el sufrir Pero más triste es amarte Sin podértelo decir Tanta ansiedad Tanta agonía Yo no dejo de llorar Ni de noche ni de día Tanta ansiedad Hechos Esstep cinco Tanta ansiedad, tanta agonía Yo no dejo de llorar, ni de noche ni de día ¿Por qué me mires con otra? No dudes de mi querer La sangre y la doy mil veces, que el corazón una vez va más Tanta ansiedad, tanta agonía Yo no dejo de llorar, ni de noche ni de día Del odio nace el amor y del amor nace el cariño Del cariño la ternura y de la ternura un niño Tanta ansiedad Tanta ansiedad, tanta agonía Detenerte entre mis brazos, en la noche y en el día Tanta ansiedad, tanta agonía Vamos a la rupa mami, que allá toca cocolía Tanta ansiedad, tanta agonía De la canta aquí Andresito, pa' que baile con tu tía Tanta ansiedad, tanta agonía Y aunque te cego otros brazos, siempre, siempre serás mía Tanta ansiedad, tanta agonía Hoy este mi último canto, siempre, siempre serás mía Tanta ansiedad, tanta agonía Yo no dejo de llorar, ni de noche ni de día Chau, chau, chau Chau ¡Gracias!